Siempre pensé que estaba mal Siempre intentaba encajar En esta sociedad horrible Siempre quería acomodar Mis sentimientos y mi paz Creía que esto era infalible Hasta que logré entender Que así voy a enloquecer Y ya no aguanto más Quiero poder cambiarlo ya Que todo el mundo vea que Ya no me importa nada, nada, nada Más que yo por fin Todo en mi vida va a cambiar Quiero que todos sepan que No me interesa lo que piensen Y me dejen en paz Siempre fui igual a los demás Alguien sin personalidad Que lo influenciaba los de afuera Que todo seguiría así Sin que pudiese ver un fin Lo cotidiano es a que mora Hasta que logré entender Y así voy a enloquecer Y ya no aguanto más Quiero poder cambiarlo ya Que todo el mundo vea que Ya no me importa nada, nada, nada Más que yo por fin Todo en mi vida va a cambiar Quiero que todos sepan que No me interesa lo que piensen Y me dejen en paz Y ya no aguanto más Quiero poder cambiarlo ya Que todo el mundo vea que Ya no me importa nada, nada, nada Más que yo por fin Todo en mi vida va a cambiar Quiero que todos sepan que No me interesa lo que piensen Me dejen en paz Me dejen en paz